El que ama y el que tiene, el fracido que tiene, el va a servir. Si su felicidad es un trabajo, una necesidad, un pacto, lo que quieren, se le va a dar, porque lo que hay aquí no es de ellos. Esta no es una reunión más, esta es la reunión que cambiará sus vidas, esta es la reunión que le pondrá a ti, a esa mano racha, a esa desgracia, a ese fracaso del cual ustedes habían tenido. Personas que habían sido desahuciadas por la ciencia rica van a tener la curación, van a tener la sanación y van a salir adelante. Díganse aquí, podría hablarles durante horas, pero de eso no se trata. Sé que muchos de ustedes han venido desde lejanas partes, 8 horas, 4 horas, algunos han venido de Uyacá, otros han venido de Cúcuta, otros de Uyacán, y ahora les pueden preguntar, porque ustedes digan, no, el hermano de Uyacán está diciendo eso para motivarnos. No necesito motivarnos porque ustedes ya están motivados. ¿Por qué están motivados? Porque están acá. Digan gracias a ella. Amigos y hermanos, vamos a darle una ofrenda hermosa, una ofrenda positiva a la Santa de Santas, a la Niña Blanca, a la Santísima, para que ella reciba con los santos del Espíritu, todo lo que ustedes están buscando, todo lo que ustedes están necesitando. Los hermanos que están aquí, el hermano Adán, que es una persona famosa, Adán Caen, que es también una de las personas que ha buscado mi ayuda, triunfante en muchas partes del país, quienes ustedes pueden ver por los medios, por la red, en diferentes partes, es una persona que nos va a ayudar con temas para ellos. Después de eso, van a pasar y me van a hacer una pregunta personal, que me he reído, y yo les voy a contestar. No soy yo, es el entidad, es el espíritu que yo voy a recibir. Así sea. ¿Cómo van a utilizar el frasco para cerrarlo? Porque el día del frasco, ¿cómo lo van a utilizar? ¿Lo aplicamos en la buena manera? ¿No lo aplicamos en el cuerpo? Lo aplicamos en el cuerpo, lo que damos, no. Sencillamente, hoy. Dejémoslo para mañana, porque hay personas que tienen que llegar a los límites desde mañana. En las horas de la noche, después de las 10 de la noche, se hacen un baño de vapor, un baño con agua caliente. Un baño bien extremadamente porque el cuerpo conecta a un sistema. Una vez hayan hecho eso, se lo aplican por el cuerpo. Es un elemental de apoyo. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué poder hacer un frasco con mi vida? Les voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús, en los días de tu carne, en el alto Jesús, sana a un ciego, le coloca los rosadas, y él queda siendo medio medio, Jesús coge el arro, lo escuche, y hace una apócrina y le aplica en el ojo. Jesús era Dios en ese tiempo, y no necesitaba hacer eso. Pero él lo hizo para, con un elemental de apoyo, para basar su fe en algo, para que él se apoyara en lo que tenía. Así mismo esto, va a activar tu mente, y va a lograr una energía positiva. Tan pronto terminemos esta reunión, vamos a bajar, a un repito, uno por uno, y vamos a hablar en cuatro palabras de lo suyo, con fecha y va. ¿Así es? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Me la van a hacer en el video de hoy. ¿De acuerdo? Así es.